hola qué tal cómo están buenas tardes ya son las 2 20 casi de la tarde apenas les estoy grabando hoy sabadito 21 de marzo en la semana pues no les he estado grabando mucho porque como estamos este en casita pues no hemos hecho muchas cosas más que pues estar ahí ya hemos visto películas pues qué hacer y pues estar ahí en la casa con los niños pero ahorita vamos a ir aquí está de ser y miren de ser y buenos buenas tardes aquí ando con de ser y porque vamos a ir aquí rapidito al petco a comprarle unos grillos a su camaleón este a ver si parece que si está abierto porque ya ahorita ya todo está cerrado este todos los trabajos que no son esenciales por orden del del gobernador de aquí de california pues ya todo debe de estar cerrado y mantenernos en casa pues para protegernos de lo que está pasando ahorita y evitar contagios y todo eso así que pues por eso es de que no hemos salido para nada a la calle verdad es rey no hemos salido para nada y pues nada más los comercios que son esenciales son los que están abiertos como restaurantes y comida rápida pero sólo para llevar no podemos comer en los restaurantes adentro sólo puedes ordenar y a recogerlo y es todo que más está abierto doctores si pues nada más lo necesario lo necesario es lo único que si se pudo quedar abierto y que siguen trabajando pero pues la recomendación es que nos queremos en casita por un mes esto ya entró en efecto desde el día 19 de marzo que fue el jueves a medianoche entonces este pues ya esto entró en efecto y pues tenemos que estar lo más lo más lo más en la casa pues para evitar todo esto y sólo salía lo esencial lo que está abierto son supermercados farmacias doctores me imagino que como ahorita vamos a ir al petco también que más hospitales o si obvio hospitales y todo eso que es conductores pero lo demás no así que bueno pues ahorita vamos a ir a comprarle eso a uri y nada más vamos a pasar a walmart a comprar este voy a comprar cloro que no tengo a ver si encuentro y que ocupaba es tu desodorante y creo que es todo lo que tenemos que hacer y pues regresamos a la casa a seguir encerraditos bueno chicos pues ahí los veo harta en el petco a ver si está abierto ok miren pues parece que si está abierto el petco si vamos así que hay que bueno porque si no que le vamos a dar de comer si solo le gustan los grillos yo también quiero llevarle a esquilos unas esas son pues no sé si son como croquetitas pero de fruta pero quiero preguntar si esto los puede comer él porque él come pura frutita pero le quiere llevar como eso pero no sé cuál es el que es para él creo que es o es este o es este esos son de vegetales también creo que también este voy a preguntar miren ya llegamos a casa esto fue lo que compramos ahí en walmart toallitas para limpiarnos la cara nieve que querían estos niños desodorantes y harina para pancakes que les gusta desayunar eso o quizá hagamos unas crepas y miren esta es la comida que le compré a esquilos que es fruta y verdura está mejor ese porque trae de los dos trae fruta seca y croquetitas como de verdura y fruta yo creo también y trae también los chiles que le gustan a él por aquí están le gusta el chile seco miren por aquí está y ahorita le voy a dar a ver si le gusta falta que no le guste porque le gusta la frutita fresca pero pues para también darle así miren esto es lo que trae la la comidita le gustan mucho estos chiles creo que son los chiles de árbol miren al esquilos le gusta esto y trae miren frutita seca y los vegetales chicas buenas tardes miren aquí anda Vianney que se hizo un make up el día de hoy ya que no tiene mucho que hacer enséñales a las chicas tus ojos miren como se maquilló Vianney wow pero ahorita ya van a comer miren esta es la carnita en su jugo que me quedó que hice el jueves y la guardé porque ayer viernes no comimos carne pero hoy si miren está bien rica Héctor también aquí está miren los saluden Héctor salud a Héctor what is that? I'm just kidding ya está volviendo loco dice Héctor que ya está volviendo loco en la cuarentena miren este Héctor también ya va a comer ahorita le voy a servir a Desiree y pues vamos a comer todos yo también así que provechito provecho provecho Vianney provecho Vianney bailando mientras vemos una película miren aquí estamos relajadas viendo una película de Jennifer Aniston la de Just Go With It está bien chistosa y aquí estábamos bueno Vianney se puso a bailar mientras estaba la canción de la película también aquí estaba Desiree conmigo pero no sé qué anda haciendo Héctor está ya con mi esposo en el garage quién sabe qué están haciendo también pero nosotras estamos aquí descansando y viendo una película juntas ¿verdad Vianney? ven a saludar a las chicas mi amor miren aquí está Vianney mírame bailar ya te miraron bailar ya te vieron bailar ay Vianney le movió el sillón cuéntenme chicas ustedes qué actividades están haciendo ahorita que están en casita nosotros pues aquí pues hacemos de todo un poquito ya sea que estamos viendo películas platicamos vemos aquí a Vianney pintarse maquillarse este pues no hay mucho que hacer pero pues aquí le hacemos un poquito la lucha para no aburrirnos tanto porque eso de estar encerrados pues sí aburre a veces un poco pero ni modo es por nuestro bien así que bueno vamos a terminar de ver esta película que está muy buena se las recomiendo es la de Just Go With It está bien divertida y este creo que después de esta vamos a ver otra pero pues a ver si Desiree dijo que iba a buscarla en Netflix es otra de Jennifer Aniston que también está muy chistosa miren aquí estoy con aquí está Desiree vamos a ver una película ajá pero como Vianney ya está aburrida de ver películas qué creen que me va a hacer qué tienes aquí Vianney miren lo que tiene aquí Vianney los estos tiene su maquillaje su bolsita de maquillaje que me dio mi mamá que tanto tienes aquí maquillaje que yo le regalé miren y tiene sus propias brochas miren tiene sus brochas y aquí tiene lápices para delinear los ojos y la boca y dice que me va a maquillar mejor de lo que ya estoy así que vamos a ver cómo me deja ok pues todo ok pues maquillaje sí por eso de verdad qué tienes aquí miren tienes tienes sombras a ver ábrelas y enseñas a las muchachas a ver qué es eso Vianney oh wow mira allí te quieres a pintar si si quieres a pintarte tú vengas tú puedes venir a pintarte que pueden venir a pintarse aquí a la casa contigo ok las vas a maquillar porque tengo muchas las vas a maquillar tú muy bien miren todo lo que tiene Vianney aquí tiene una una servilleta no no una toallita tiene sombras qué tienes aquí sombras labiales miren bueno vamos a ver cómo me deja Vianney qué vas a hacer ahorita el contour pues maquillame como tú quieras lo que tú me quieras poner it's ok ok maquillame vamos a ver cómo me deja oh pero esos nomás esos no esos no brillitos no porque luego no se me quitan pero puedes ponerme lipstick no tengo eso aquí no no tienes ok si pero no me quiero poner glitter es que me quiere poner le dije verdad que me pusiera lo que ella quisiera pero no me quiere poner glitter de este que se pega en el cuerpo pero no porque ese sí está más difícil de quitar este no todo lo demás sí sombras así eyeshadows whatever you want vamos a ver cómo me deja aquí la artista ay dios you have one pues tú arreglalo do I need to like wipe it off so that way do it good can I wipe off no así así encima de ese I can go on top sí on top of that mm-hmm and what color is green oh wow you can open this eye ok ok no pero si no no me vas a poder hacer ok just close wow me gusta esa combinación mmm ¿qué más me vas a poner aquí abajo? no 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 quiere decir mira que la voy a poner eye shadow ooo me va a poner sombras negras ok le voy a poner eye shadow del río wow how do you put it up? that's how far ooo ooo ahora te voy a poner um blanco yeah I'm not sure yo tengo blanco wait this is white blanco si ese es blanco mm-hmm I'm putting blanco estoy poniendo blanco vidian do you make up with makeup right now too ok ok with my makeup yeah with your makeup mmm wow and then tomorrow 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 wow como no tenemos nada que hacer mucho que hacer pues aquí me van a maquillar para irme a dormir jeje ay ahí viene el negro a ver híjole vianney te vas a aventar a un maquillaje bien difícil con color you know what I want to do when I what I want to be when I grow up what I'm doing uy quiere hacer una una ajá maquillista wow vas a hacer una buena maquillista porque ve nomás como me estás dejando bien ah no digas eso ahorita porque me van a me van a bloquear el video que no pueden dice que no pueden venir ahorita por lo que está pasando pero que después pueden venir a maquillizar maquillarse aquí con la maquillista vianney ¿verdad vianney? ¿te vas a maquillar a todas las muchachas? mmm ok voy a quitar la maquillista miren oh wow miren oh wow it's it's a pretty black and white you know what pretty black and white makes ¿cuál? glitter oh wow it gets all oh veo wow este para la boca este es para la boca me va a delinear los labios si si la quieres a colorear con este color si ok ok a ver wow si sabes vianney ¿qué tal Desiree? mmm a ver ¿qué más me vas a poner? me estaba comiendo una galleta ahora a ver si no tengo negro en los dientes ¿es rojo? a verlo ¿o es rojo? es rojo 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 me gusta ¿puedes ponerlo en? mhm yo lo pongo sobre esto es lip gloss ¿no tienes otro color? mmm ya a ver vamos a ver qué más labiales tiene vianney vamos a ver i don't have otro color mira aquí está uno rosita uno rosita de mac miren que me ponga este ponme mira i love it yo tengo más este me gusta oh yo te pongo este no este mejor porque es pink este mira no es purple ah es purple mejor este ok lo que tú quieras a ver oh pues esta maquillista no se pone de acuerdo a ver ¿cuál me vas a poner entonces? este es pink este está bien me gusta este yo estoy tratando de encontrar el otro oh oh a ver ya me encontro este es pink ok es violeta 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 i know i know how to make it oh my god ya me pintó la maquillista acá pero no hay problema porque ella lo sabe arreglar todo ¿verdad? que bien a ver ayúdante agárrale el labial no te dudas oh no todavía no ok como que vení ah no no mira así 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 ¿cómo? así a ver ayudante darle su labial no tienes para los a ver ¿ese para qué es? oh se me hace que no le di ruo a ver ya encontró una sombra para ponerme en los en los cachetes con esta mira con esta brochita ok ok mira así 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 Mucho rubor para que se vea Acá te faltó creo ¿Qué tal? ¿Cómo voy quedando? Miren nada más ¿Cómo te gusta mi maquillaje Yany? Bien Muy bien Miren también me va a hacer las cejas A ver Yany ¿Cómo me vas a hacer las cejas? Wow me gusta Wow ¿Qué color me estás poniendo? ¿Qué color me estás poniendo? ¿Enseñándose? Café ¿Cuál? La café ¿Pero cuál es? Este El café ¿El clarito? Ok El café El color café ¿Cuál? ¿Cuál? Ay la maquilliza está comiendo chicle ¿Cuál? ¿Cuál? Oh me voy a poner dorado ¿En dónde me vas a poner dorado? Ahorita bien Ahorita vamos a ver Ya saben cómo se hacen las cejas chicas No se hacen las cejas chicas No se hacen las cejas chicas Ok Porque este es para mi make-up Oh Ese es el uniforme del make-up Ok ¿Ese qué color es? Color ¿Ese para qué es? ¿Aquí? Para aquí al lado del huesito de la nariz Muy bien Ok Ok Miren las cejas chicas chicas Miren pues así es como voy quedando chicas Yo creo que aquí me voy a despedir ya Porque no vamos a hacer nada el día de hoy Más que ahorita vamos a ver una película Aquí con Desiree Y viene La maquillista Perdón Y eso es todo lo que estaremos haciendo ya el día de hoy Descansando Así que si Dios quiere Yo las veo mañana en el próximo vlog A ver qué estamos haciendo mañana dominguito No estoy muy segura Pero pues yo las veo en el próximo vlog Cuídenseme mucho Que Dios las bendiga No salgan de sus casas Nada más a lo necesario Y para pues protegernos todos Y cuidarnos todos ¿Verdad? Bueno Pues nos estamos viendo muy pronto Buenas noches Buenos días Buenas tardes A la hora que nos estén viendo Bye Desiree Bye Maquillista Vianney Despídete de las muchachas Bye